Hola familia, hoy os traigo un postre maravilloso y para ello nos vamos a ir a la linda Portugal. Vamos a hacer unas natas duceu, que traducido sería crema del cielo. Muy facilito de hacer y están riquísimas, así que si queréis aprender a hacerlas, quedaros a ver el vídeo. Bueno, mirad, para prepararlas necesitamos un rulo de galletas María. Las galletas María las vamos a triturar, las vamos a hacer papilla. Así, mirad, yo he optado por la trituradora. Podéis hacerlo metiéndolas en una bolsa y machacándolas con un rulo. También vamos a necesitar 120 gramos de azúcar y un palito de canela. También 6 huevos, mirad, los vamos a separar, las claras y las yemas. 200 mililitros de nata para montar o crema de leche, como le digáis. 120 mililitros de agua, que es medio vasito. También, aparte de los 120 gramos de azúcar, vamos a necesitar 4 cucharadas de azúcar más, 2 para montar las yemas, las claras, perdón, y 2 para las natas. Y después vamos a utilizar almendra tostada y molida, que si no tenéis lo podéis sustituir por las galletas mismas que tenemos picaditas. Así que si no tenéis almendra, no os preocupéis, le ponemos después galletitas, que esto va a ser para la decoración del dulce. Bueno, pues vamos a comenzar haciendo un jarabe con los 120 mililitros de agua y el palito de canela, que se lo vamos a poner para que le dé aroma, y los 120 gramos de azúcar. Y esto no lo vamos a llevar al fuego, y cuando empiece a hervir, lo vamos a mantener hirviendo justo 5 minutos. A los 5 minutos lo vamos a retirar, ¿de acuerdo? Va a ir soltando el palito de canela al saborcito, que le va a dar un sabor buenísimo. Bueno, mirad, lleva exactamente 5 minutos hirviendo, lo retiro, el palito no se lo quito todavía para que siga surtando sabor. Y esperamos a que nuestro almíbar pierda calor. Mientras, mirad, vamos a poner las 6 claras de huevo con una pizquita de sal para ayudar a montarlas bien, y vamos a ponerlas a que estén bien montaditas. Necesitamos que estén muy, muy bien montadas. Así que vamos a esperar a que esto esté. Lo ponemos a potencia máxima y esperamos. Una vez que las tengamos, le añadimos las 2 cucharadas soperas de azúcar. Seguimos batiendo un poquito para que se incorporen muy bien. Y ya podemos decir que tenemos nuestras claras montadas a punto de nieve. Paramos. Y mirad. Así deben de estar. Totalmente cuajaditas, bien duritas. Por otro lado, cogemos los 200 mililitros de nata, os aconsejo que esté bien fría. Así nos va a costar muchísimo menos trabajo montarlas. Y empezamos a batir. También necesitamos que estén bien duritas. Seguimos batiendo. Y cuando ya prácticamente las tenemos, le añadimos las 2 cucharadas de azúcar. Mezclamos un poquito para que el azúcar se quede bien repartido. Y ya las tenemos. Aquí están. ¿Veis? La nata también. Bien firme. Bueno, pues ahora tenemos que mezclar las 2 cosas. O ponéis la nata sobre las claras, o las claras sobre las natas. Como vosotros queráis. Yo lo voy a poner así, porque al ser este el bol transparente, lo vais a ver muchísimo mejor. Mirad, con una espátula vamos mezclando muy bien la nata y el merengue. ¿Veis? Que se nos quede bien ligadito las 2 cosas. Esto no podemos meterle batidora, porque corremos el riesgo a que las claras se nos bajen. Así que con una espátula, no tardamos tampoco tanto, vamos mezclando hasta que tengamos nuestra crema bien mezcladita. Bueno, pues ahora mirad, el jarabe que habíamos hecho ya lo tenemos templadito. Le sacamos la canela, y las 6 yemas de huevo, las batimos muy bien con un tenedor. Bien batiditas. ¿Veis? Con energía. Así. Bueno, pues ahora esto se lo vamos a incorporar al jarabe. Vamos a ir batiendo e incorporándola. Mezclamos muy bien. Muy bien mezcladitas. ¿Veis? Bueno, pues esto ahora no lo tenemos que llevar al fuego. Lo ponemos en el fuego, y no un fuego fuerte, porque esto no debe de hervir. Mi placa tiene del 0 al 10, y lo tengo en el 4. Si vosotros veis que en algún momento os va a empezar a hervir, retiráis un poquito el cazo, seguís batiendo, y cuando pierda un poquito de calor, volvéis a poner al fuego, ¿vale? No os debe de hervir, porque os puede cortar la crema. ¿Veis? Seguimos batiendo, y esto en cuestión de 5 minutos se nos va a hacer la crema. Vamos a ir notando cómo se nos va espesando. Mirad, mirad cómo ya se nota perfectamente la crema espesita. Mirad, esta textura es la que nos debe de coger la crema. Tened en cuenta que cuando coja un poquito más frío, se va a poner más compacta, ¿de acuerdo? Se nos va a quedar más durita nuestra crema. Así la tenemos perfectamente. ¿Veis? Es como unas natillas claritas. Se nota perfectamente, ¿veis? Así es como nos debe de quedar. Y ahora ya nos queda el montaje de nuestro postre. Mirad, yo lo voy a poner individual, pero podéis ponerlo en un molde grande como vosotros queráis. y os aconsejo que sea de cristal para que después se vean las capitas. Bueno, pues primero vamos a poner una capita de galleta triturada. ¿Veis? Vamos a poner una capita de galleta. la que hemos hecho con las claras y la nata. ¿Veis? Así. Vamos a ir ayudándonos con una cucharita y vamos a ir aplastándola muy bien. mirad qué cosa más fácil. No necesitáis horno ni microondas, nada. Y están que ya me contaréis. Bueno, una vez hecha la capa de crema le vamos a poner otra capita de galletas. así vamos a ir poniendo una de galletas, una de crema, ahora una de galletas que se quede bien cubierta. Mirad con la cuchara vamos extendiendo y aplastando un poquito. Así. y donde veamos que le falta galletita le vamos a ir poniendo un poquito más. ¿Veis? Bien cubierta. Ahora le ponemos otra capa de crema. Cubrimos muy bien la galleta. Mirad vamos a extender bien. ¿Veis? ya se la he puesto a las cuatro. Bien extendidito. Volvemos a poner galleta. Esto va. Galleta, crema, galleta, crema y galleta. Una capita de cada cosa. Y terminamos cubriendo con otra de crema. Super facilito. Y una vez que las tengamos todas así bien aplastaditos ya le vamos a poner nuestra crema de yemas. Vamos a ir cubriendo. Mirad. Esto al enfriarse va a coger más consistencia. Mirad qué pintaza. Bueno, pues vamos a ir cubriendo con nuestra crema de yemas. realmente esto es lo que le va a dar dulzor a nuestro postre. Porque ni las claras ni la nata llevan mucha azúcar. Llevan dos cucharaditas de azúcar cada uno. Bueno, dos cucharadas soperitas, ¿eh? pero que el dulzor realmente se lo da esta crema de huevo. Bueno, pues ahora cubrimos con nuestra almendra que le da un toque crujiente riquísimo. Que si no tenéis almendra pues ya os dije antes que lo podéis poner perfectamente galletitas de las que hemos triturado. Bueno, pues esto ahora nos lo vamos a llevar a la nevera que se ponga bien fresquito. Y aquí tenéis el resultado. Mirad qué pintaza que tiene. Bueno, mirad las capitas como se aprecian. ¿Veis? Por eso os decía que lo hagáis en un molde transparente porque está muy bonito ver las capitas que lleva. Bueno, pues esta ha sido la receta de hoy. Espero que os haya gustado y que lo hagáis porque está riquísimo. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hagáis, que os guste, que me comentéis que os ha parecido la receta y que nos vamos a ver muy, muy pronto con otra. Así que cuidaros mucho y hasta pronto. Adiós. Gracias. 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 Gracias.